hola hola amiguitas y amiguitos bienvenidos a mi canal de más tips en esta ocasión les traigo unos bonitos y coquetos hornos estilo rústicos muy tradicionales y muy bonitos los modelitos en donde ustedes podrán ver cuál es el que más les agrada y pueden extraer alguna idea y bueno pueden contratar al experto para que lo haga o lo pueden hacer ustedes mismos esto es en su mayoría de tabique rojo con cemento o con barro o tierras para que se vea más tradicional y bueno lo único en común que todos tienen es que tiene que salir tener una salida de aire o humo para que pueda prender muy bien la leña y no haya problemas y pues estamos viendo distintos modelos por aquí en donde pues ustedes pueden extraer el suyo y hacerlo ya que no es cosa del otro mundo además de que le van a poner su creatividad y pues estamos viendo desde muy pequeños hasta más grandes más complejos en donde vienen más completos obviamente que traen quemador aparte para hacer tortillas o cocer comida además del horno pues los hornos se pueden utilizar para hacer pan pizzas pueden cocer pues desde un lechón hasta un cerdo entero dependiendo también el tamaño y pues lo pueden utilizar para múltiples comidas y pues ahí estamos viendo uno algo moderno está muy bonito ya que aunque sea una cocina al aire libre que es lo tradicional pues pueden hacer algo muy bonito en donde pueden pasar un rato en familia aquí les puse esta imagen porque pues es necesario también contar con una pala de madera para que estén alejados muy alejados del fuego y no vaya a haber algún accidente y pues ahí estamos viendo algo modernito pequeño y acá algo mucho más tradicional pero pues también tiene su área de asador como para pollos y ahí estamos viendo pues uno para pizzas bastante pequeño bueno que pueden cocer pan pueden cocer todo en este tipo de hornos bastante hermosos que les estoy poniendo bastantes ideas para que ustedes vean cuál es el que les agrada más vean algo desde muy sencillo o hasta más complejo ese pues es sencillo y lo único que deben de dejarle en la parte de atrás pues es la salida de humo como les había mencionado vean qué hermosos y pues en su mayoría son de ladrillo ese es como casi una cocina completa ya vieron bastante hermoso y ese pues es un poco más pequeño y pues si les están agradando las ideas amiguitos ese es sobre ruedas ya vieron pues se pueden suscribir al canal me pueden regalar un like si les agradó algún modelito igual para que cuando quieran hacerlo ahí me tengan como opción además de que sigo subiendo muchos tips diario de todo y para todo para familia, hogar de todo creaciones a mano bye 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 Gracias por ver el video.